Yo tengo que hacer una misión de quemar al personal Muy buenas a todos mis niños, estamos aquí que vamos a grabar un strike Esta vez no nos hemos metido con el señor Sar y el señor Diablo Y nada, vamos para allá Quiero quemar al personal Conozco el mapa como para quemarlo, tío Un troco en la partida empezada Bueno, pero vamos ganando, que es importante ¿En serio? Pero si a mi lo que me gusta es ir contra vosotros Así me río un poco más Busca, busca Yupiii, vamos para allá Vamos a ver ¿Ves? Sí, porque el de la bomba se va a sola vez Vale, están ahí Está uno y hay otro, mirando la bomba Para la derecha Ahí lo tienen Uff, ahí hay una BP Y... Vete, vete Zavi, puto Zavi ¡Vete, vete, vete! No me encuentro a nadie No hay nadie ¿Se han pido a todos? ¿Qué miedo? No me gusta no escuchar nada Ay por Dios ¿Dónde están coño? ¿Qué miedo? ¿Seguro que ya me había visto? ¿Qué miedo? ¿Dónde están en B? ¿Eres tú este, diablo? Sí No te puedes gustear aquí, ¿no? ¿Viene a quién queda? Viene por ahí ¡Cerny! Vale ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Coño! Venga, pipi, pipi ¿Te gusta? ¿Dónde estás? ¿Adi? ¿Eh? La bomba, yo no la llevo No, no, no Mira la águila de desierto Dame tu pipa La calidad La calidad Oh Oh Que mala gente, tío Por detrás, por detrás Está el caraculo por detrás No, otro más por detrás Tío Puff No me has matado ¡Adiós! ¡Adiós! Voy a... Voy a... Sí, estoy llegando, estoy llegando Ah, pero que quedas tú, Ivo Estoy por la puerta, eh Voy a entrar ¿Para qué no lo dice? Ya os aviso Ay, qué miedo ¡Ay, míralo! ¡Aaah! ¡Ay, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Puto! ¡Puto! ¡Sally! Que no me lo cargo nunca, tío Es el inmortal ¡Aaah! ¡Pero no se puede lanzar! Venga, entonces Vamos, Mertney, vamos Vamos, tú puedes Porque los demás Están jugando mejor que los demás ¡Venga! Se monte aquí No, no, no Que soy yo Que soy yo Que me dispara Lo que es Pero te quieres dejar De correr, hijo de puta Ay, miradlo, miradlo Ahí está Cambio Sí, 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 sí ¡Ahí no! ¡Aaah! ¡Ahí no, 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 no! Cago en la mar ¿Qué te pasó, diablo? Paper, please ¡Y no me cargo el puto bot de Sadie! Cago en la mar Adiós Adiós Por el medio no me asomo Que los AWP's ahí vuelan Deploying flashbang ¡Vamos! To sadie Candy Coño ¿Te estás comiendo la granada? Adiós Un poquito nada más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que malo es, por favor Venga, claro, 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 ruso Tenía nada de vida Tienes algún bot por ahí Que puedes usar El otro bot ¿Para qué? ¿Qué? 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 ¿Qué sniper? ¿Qué sniper? Un sniper la arma esa Pusale de apuntar, tiene un punto de mira Pusale... ¿Quién Alberto차? ¿Quién es Minecraft?! ¿Quién es propre ¿Quién es correcto? Venga, entonces. Entran ya, dos. Por la puerta, ahí. Marcello, más emocionante. Sí, 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 sí. Mira, y me mata. Coño, el puto bot. Me mataste a ti otra vez, loco. No puedo hacer boosters, ¿no? Mira, este. No puedo creer. Venga, campeón. Chiterino. Chiterino. Pues nada, mis niños. Está aquí la partidita de hoy. Hemos perdido, pero bueno. Ellos han ganado. Una vez se gana y otras veces se pierde ¡Hasta luego!